Hola muchachas, hoy les traigo un arreglate conmigo un poquito más extenso, mejor explicado y también les muestro los productos que utilizo primero comienzo ya con el rostro lavado y con un tónico que utilizo en el baño por eso no me ven utilizarlo después utilizo un serum, este es de Jafra, es el verdecito y lo aplico por todo el rostro como siguiente paso también aplico un contorno de ojos que este es de Dr. Cetuna lo pongo como por debajo del ojo y también subo al hueso de la ceja y también un poquito al hueso del pómulo aplico también una crema hidratante con protector solar y bueno aquí como que me salto un paso porque ya vienen ambas en una también lo extiendo por toda la piel y por último aplico un poquitito en el cuello ahora si vamos a comenzar con el maquillaje lo primero que aplico es un primer, estoy utilizando este de Beauty Creation el empaque es verdecito y controla muy bien la grasita lo aplico solamente en mi zona T que es la más grasosa de mi rostro y también doy como palmaditas solamente con el dedo anular para que este penetre muy bien y también para que se hierren un poquito los poros como siguiente paso hidrato mis labios con este bálsamo de la vello y ahora voy a aplicar mi base yo la aplico de esta manera con mi dedito nada más voy poniendo puntitos siento que tengo mayor control de esta manera pues de la cantidad de base que debo aplicar en mi rostro y para difuminarla voy a humedecer mi esponjita con agua de rosas a veces la humedezco también con fijador de maquillaje pero en esta ocasión utilice agua de rosas comienzo dando golpecitos para poder difuminar por todo el rostro en esta ocasión no utilice corrector así que paso directamente al polvo suelto estoy utilizando este de Bisú con su misma borlita lo voy a ir aplicando por todo el rostro siento que tiene como mayor eficacia si la aplico con una esponja o con la misma borlita una vez que ya lo aplique por todo el rostro solamente tomo una brochita para quitar el exceso de polvo ahora vamos con el contorno yo primero preparo mi rostro la verdad es que así es como me acomodo mucho mejor y me gusta y con una brochita angular voy a tomar estos dos tonitos de la paletita de Bisú y voy a comenzar a hacerme un contorno como por encima de los pómulos entre los pómulos y como la parte que se hunde en frente de las orejas no sé si me explico pero ahí lo van a estar viendo también pongo a los laterales de la nariz un poquito también por encima y arriba en la frente y también en el cuello para disimular esa papada ahora de rubor voy a estar utilizando este de terracota también es de Bisú me gustan mucho los rubores de Bisú se ven muy bonitos y pigmentan muy bien y bueno si me paso pues ahí le quito un poquito el exceso con mi brochita de la parte que está como un poquito más limpia las brochas que estoy utilizando son de Real Techniques por si se lo preguntan estas brochas me gustan mucho y siento que ese paquetito que tengo pues es como que sirve para todo el rostro ahora para las cejas voy a utilizar esta pomada de Tattoo Brown de Maybelline me gusta mucho porque dura bastante y con poquito pigmenta bastante bien así que voy tomando de a poquito de a poquito y voy trazando las líneas primero trazo como una en la parte de abajo por toda la ceja y luego me voy a la parte de arriba para hacer como el delineado simplemente por la parte externa de mi ceja y una vez que ya la tengo así pues ya comienzo a rellenarla y bueno comienzo a marcarla según lo que a mí me parece ahora vamos rápidamente con la otra y hago la misma técnica ahora con este fijador de cejas en gel de la marca Pin Up voy a cepillarlas un poquito también quito un poquito el exceso pues de producto y estas las deja súper fijas pero súper súper duritas ahora con esta paleta de Beauty Creation voy a poner un tono cafecito me gustan mucho estos tonos tierra así que comienzo con este tono como de transición la verdad es que yo no soy nada experta yo lo pongo nada más como Dios me va a entender con una brochita ahí como que medio la difumino y sinceramente no tengo como una técnica en especial simplemente voy poniendo las sombras como pues así como van cayendo pero me gusta al final trato de que quede un acabado bonito que me guste a la vista simplemente ahora puse una color como vinito como ladrillo en la parte como la de la UV la cuenca externa y luego vuelvo a tomar el cafecito tierrita y lo pongo en la parte de arriba para difuminar todas esas marcas que quedan como de la segunda sombra voy a poner una sombrita brillosa de un dúo que tengo de sombritas la verdad es que no me acuerdo que marca es pero venía en mi bolsita de Ipsy y bueno la pongo en el parpodo móvil y la voy subiendo un poquito esta la aplico con el dedo porque al ser brillosa siento que queda mucho mejor aplicada de esta manera ahora vamos a pasar al delineado este delineador es del Tianguis no sé ni que marca es pero salen súper buenos y solamente me cuestan 15 pesitos así que salen muy muy buenos este ya tiene rato conmigo y no se le ha ido para nada la tinta y bueno solamente trazo una línea en la parte de abajo como la colita y luego jalo como de ahí de la esquina hacia el centro del ojo y pues ya nada más la voy rellenando la verdad es que nunca se me ha complicado hacer un delineado no sé si me quedan bien y no sé tampoco si me quedan parejos pero pues ahí van dando el gatazo así que nada más igual trazo del otro lado la línea jalo hacia el centro de mi ojo y luego relleno simplemente como que hago primero el contorno y luego lo relleno ahora voy a rizar mis pestañas y voy a utilizar esta máscara de pestañas déjenme ver qué marca es porque no me acuerdo no me acuerdo la verdad qué marca de pestañas es pero es esta que viene como morado y rosa si me acuerdo se los voy a dejar por aquí escrito y bueno solamente aplico aplico dos capas pero primero aplico una dejo que se seque y luego aplico otra un poquito antes de que se seque por completo para que se pueda seguir aplicando y disculpen las caras pero así es como evito mancharme el párpado porque pues al tener párpado caído pues se mancha sí o sí ahora voy a utilizar este iluminador que también venía en una de mis bolsitas de Ipsy lo pongo en el pómulo por encima del pómulo también en el hueso de la ceja pongo también en la puntita de la nariz y también en el tabique de la nariz porque queda un brillo bien bonito y me gusta el efecto que hace como de un nariz un poquito más perfilada también lo pongo en el arco de cupido en todo el arco de cupido me gusta ponerlo porque se ve muy bonito el labial cuando ya lo ponemos y por último también pongo en el lagrimal un poquito de iluminador ahora con un pedacito de algodón retiro el bálsamo que me puse antes para retirar también todos los pellejitos y piel muerta de los labios me gusta hacerlo porque siento que el labial queda mucho más bonito al aplicarlo y bueno voy a utilizar este labial que es de Farmacy y está súper bonito les digo que me gustan mucho estos tonos tierra estos tonos como cafecitos siento que me lucen bastante bien por mi tono de piel así que este es el labial que voy a estar utilizando y bueno pues me solté el cabello porque me iba a peinar pero se me olvidó que me faltaba como la parte de abajo de los ojos no me había puesto nada así que combino las dos sombras que puse arriba simplemente las combino un poquito nada más agarro como un poquito de la que es más más pigmentada y de la otra agarro pues un poquito más ya solamente me queda fijar este maquillaje y listo ya nada más hay que peinarse y vestirse para grabar este video en esta ocasión les grabé un haul de Shein que seguro ya lo vieron así que muchas gracias por ver este video hasta el final comentenme aquí abajo si les gustaría ver más arreglate conmigo para grabar conmigo y conmigo Gracias.